Las expectativas son las de siempre, las de siempre que son. Comienza una etapa floja, los comerciantes están un poco a la expectativa, pero veo que va a ser una temporada excelente, excelente. Tenemos clientes efectivos como los comerciantes que son desde siempre, tienen asegurada la temporada. Aquellos que recién comienzan temporadas nuevas comerciantes, bueno, tienen que luchar y les va a ir bien, seguramente que va a ir bien. Yo creo que va a ser una excelente temporada. Se va incrementando, este ha sido un fin de semana que nos beneficia a todos porque es largo, entonces la temporada se va a basar en las familias que van a venir por los fines de semana. Seguramente va a ser así como el año pasado. Ya para año nuevo, la fiesta del 31, que es típica de Cabo Banana y del balneario Hanaleid, tenemos en un 90% ya las reservas hechas. O sea que se asegura la gente en la playa con nosotros una buena terminación y nada de año y un año mejor todavía. Pensamos en ampliar el número de comensales porque estamos a full. La verdad que gracias a Dios la gente nos quiere o por lo menos se acerca siempre. Más que todo divertirse, pasarla genial en familia, en amigos. De verdad que uno en el verano siempre el calor, siempre uno busca playa. Quiero playa, quiero piscina, pero nada mejor que el agua del mar, la hermosa vista que te ofrece los balnearios aquí. Todo hermoso, de verdad. Yo soy una persona amante de la playa, de la naturaleza y lo primero que veo en el verano, quiero irme a San Bernardo.